Le voy a decir una de las que a mí... Sí, sí, sí. Te complaco, no te me mueras antes de la cosa. Le voy a decir, voy a cantar esta canción. Quizás usted ha oído esta canción, pero no sabe que yo fui quien la hice. Yo voy a cantar un pedazo de esta canción, porque a mí me gusta. A ver si ustedes se atreven a recordar quién fue quien cantó esta canción primero. Oye, ¿cómo dice esta canción? Tú, no serás como las que conocí ayer. Tú, eres bonito como nunca imaginé. Tú, la preferida de mi vida vas a ser. Tú, llenas mis días de amor y de placer. No tengas miedo. Tú, serás de mí lo que ninguna pudo ser. Tú, eres bonita, no lo puedo ni creer. Tú, la preferida de mi vida vas a ser. Tú, llenas mis días de amor y de placer. No tengas miedo. No tengas miedo. Si fui volcán, si fui don Juan, si fui viajero. Esto que no hubo Quien a mi vida diera todo lo que hoy truco Si aprendido a amar Me enseñaste tú ¿Quién sabe el coro? Tú eres Tú eres todo para mí Yo te quiero porque sí Tú eres todo en mí Yo te quiero para mí Tú eres tú nada más Un aplauso para Sergio Vargas Le denme un aplauso más grande a mí Yo fui que hice esa canción Usted no lo sabía Pasó una luna Pasaron dos Y yo esperando que volviera Tus arenas Y que amor Te vieron pasar los primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Me fuiste a terminar Con él Y a ver si te quieres Y por eso No, no, no Porque no llames Tu recuerdo ¿Cuántos se lo saben ¿Cuántos se lo saben? ¿Cómo dicen? ¿Quién da pan a perder? Y No debí Si él no me Porque ahora tengo la pena Un aplauso Un aplauso a Rubí Pérez Pero denme un aplauso más grande a mí Yo fui que hice esa canción Usted no lo sabía Mire, yo le hice una canción a una muchacha Que se llama Miriam Cruz ¿Cuánto conocen a Miriam Cruz? Bueno, pues mire Yo le hice una canción a ella Que quizá usted la ha escuchado Pero usted no sabe que yo fui que la hice Oiga bien Esa canción Es un consejo Para que las mujeres Nunca presten a sus maridos Las que están aquí No lo hacen Pero por si la moca Quizá usted ha oído la canción Pero usted no sabe que yo fui que la hice Oiga bien La voy a atarrarear Y las mujeres que están aquí Que se la sepan La cantan conmigo A ver cuántos de ustedes la han escuchado Oye, cómo dice la canción ¿Qué hace Que me lo prendes una noche Y que me lleve A pasear su coche Y que baile Dime qué hace Si solo como amigos Andamos de brazo ¿Qué hace Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Dime qué hace Si él es tu buen marido Yo tu amiga confiable Y dice Yo no soy una No voy a deshilar sus carnes Ya mandaste los huesos Y dice Yo no soy una No voy a deshilar sus carnes Mira muchacha Mira yo no voy a devorarle No me vas a preocuparte Un aplauso a Miriam Cruz Pero dame un aplauso más grande a mí Yo fui que hice esa canción Ustedes no lo sabían Ella canta una canción Que quizás tú la has oído Pero no sabe que yo fui que la hice Esta canción Oiga bien Oiga bien Es una advertencia a los hombres Que se portan mal Los que están aquí no lo hacen Pero por si la moca Si usted ve que su marido Está medio raro Usted le dice Oye esa canción Vamos a ver si alguna de ustedes La han escuchado Principalmente las mujeres Oye como dice No estás atendiendo Tu mercancía Y otro está merodeando Que en cualquier momento Explota la bomba Mira no estoy jugando No soy de hierro Solo parranda y borracheras Está aumentándote la cuenta Después de todo No será culpabilidad No será culpabilidad Mi meta al salir de casa Era un marido Solo tuve amores contigo Único hombre Que te herida Pero ya no soy Oíste cabezón Recapacita Si me ama No me abandone Siempre en casa Que hay peligro Si estás sola La carrenada Otro aplauso Pero denme un aplauso Más grande a mí Yo fui que hice esa canción Usted no lo sabía Hay un amigo mío Que canta una canción Que quizá usted la ha escuchado Pero usted no sabe Que yo fui que la hice Oiga, oiga Esta canción es Para cuando a uno lo vota Y el que lo vota Piensa que es Es la última Coca-Cola Del desierto Le voy a tararear un ching A ver si usted la ha escuchado Oiga como dice la canción Creíste que después de Dios Era su plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que aliste de mí Me iba a cortar las venas Y que yo lloraría por ti Perdiendo la vergüenza Y era un hijo que de rodillas ante ti Estaba en calma y mal Por tus encantos hasta el fin Oye, me equivocaste Porque allá afuera yo Era que lo que escribiste Lo borró Con borrados de amor Por un volcán de compasión Allá afuera yo Era que sacó mi vida De dolor Te superó Te superó uno a mí Yo soy el último rey Como dice Sí, sí, sí Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que cuando te olvide Un aplauso para Anthony Santos Pero es un aplauso más fuerte a mí Yo fui el que dice esa canción Ustedes no lo sabían Él canta otra Él canta otra que quizá usted la ha escuchado Pero no sabe que yo fui quien la dice Oiga cómo dice Me enamoró de tu boca Me enamoró de tu pelo Me enamoró de tus ojos Me enamoró de mi cuerpo Me enamoró, me enamoró De tu boca y tu sonrisa Me enamoró, me enamoró De tu cuerpo al andar Me enamoró, me enamoró De tus ojos te hipotiza Me enamoró, me enamoró De tu cuerpo al andar Me enamoró de tu boca Me enamoró de tu pelo Me enamoró de tus ojos Que me enamoró de tu cuerpo ¡Ay! Otro aplauso para Anthony Santos Pero deme uno más grande a mí Yo fui quien hizo esa canción Usted no lo sabía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!